Confiando en Dios a pesar del sufrimiento ¿Te ha parecido que el mundo se está derrumbando a tu alrededor? ¿Sientes que has sido golpeada por una tormenta tras otra? ¿Has comenzado a preguntar dónde está Dios en medio de toda tu angustia? ¿Tu sufrimiento te ha hecho dudar de que Dios vea tu dolor, o peor aún, que incluso le importe? El sufrimiento es un huésped no deseado en nuestras vidas Inrumpe sin previo aviso, causando estragos en nuestras relaciones, salud y finanzas Nunca sabemos cuándo se irá, y nos hace dudar de la bondad de Dios Y cuestionar si Él es digno de confianza o no El objetivo del sufrimiento es nuestra destrucción, pero no tiene por qué ser así En este estudio de cuatro semanas, aprenderás que está bien clamar a Dios en medio del sufrimiento Como David, Jeremías y Pablo Estos tres hombres sufrieron mucho en sus vidas Y valientemente clamaron a Dios en medio de su dolor Vocalizando el dolor que experimentaban A través de este estudio, aprenderás a sentir lo que significa llevar las penas, angustias y dolores a Dios Aprenderás que es sano y bueno llorar honestamente ante Dios en medio de tu dolor También aprenderás cómo volver a confiar en Dios y regocijarte incluso en los días más difíciles Amiga, no estás sola en tu dolor Únete a nosotras para este estudio en línea de cuatro semanas O en nuestra aplicación Ama a Dios Grandemente Allí encontrarás el contenido correspondiente con nuestros artículos complementarios De los lunes, miércoles y viernes Información a través de nuestros devocionales diarios Y una comunidad amorosa que te animará mientras aprendes la poderosa práctica cristiana del lamento Ama a Dios Grandemente ¡Gracias!